Tenía el alma deshecha por dentro Por un amor que me dejó seco Tarde en curar la herida que me hizo Bajo mi pecho Estaba indefenso Pero llegaste tú lanzándome un beso Agitaste los sentidos de mi cuerpo Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos Tómame de los pies a la cabeza Porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel Bésame, tápame la boca con tu boca Porque quiero arder Aredor que fue bajando hasta el cinturón Que tú desabrochaste sin ningún pudor Empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación Éxtasis No salgo de asombro de tu énfasis El hacer que olvide todo lo que un día perdí Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir Básame, tápame la boca con tu boca Porque quiero arder Oh, 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 oh Oh, 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 oh